Rodríguez, buen cabezazo para Graziani, se va Graziani, sigue Alfredo, Alfredo, Alfredo por el medio de la torre, se viene el toche para la torre, la torre, la chilena, golazo, gol, oh por Dios que golazo, a los siete minutos, por favores para jotecarlo toda la noche, que golazo de la torre, por eso la alegría de sus compañeros, por eso el delirio de la torre, la tribuna de Boca, que gol, por Dios que gol el de la torre, y esto está Boca 1, independiente 0 en Mar del Plata, es para verlo realmente, días y días de este gol.